...señor deportista, con el número 507 para la primera posición, Juan Hernández del Figuillo, va para el este de la marca, él nos pasa ahora al corredor Sebastián Oguín, el deportista para la segunda posición, él le manda al número 125, experto 17, 24 años, aquí se viene el corredor de la primera posición.